El Grupo Aguarde Valencia, junto con su empresa Gbasa y la Diputación, va a donar esta planta portátil que tiene una capacidad de producción de 1.200 metros cúbicos día, en filtración y, si hay que osmotizar, 700 metros cúbicos día. Esperamos que le sea de mucha utilidad y le deseamos lo mejor a todo el pueblo ecuatoriano. Se trata de una planta portátil que tiene dos módulos. Un primer módulo de filtración, que sería capaz de filtrar hasta 1.200 metros cúbicos día. Con esto quitaríamos todos los materiales en suspensión. Aguas que tuvieran una alta turbidez, quedaría retenida toda la turbidez en la filtración de sílex. Tiene una segunda etapa, que puede funcionar de modo independiente, que sería de ósmosis inversa. Con la ósmosis inversa podríamos producir hasta 700.000 litros, 700 metros cúbicos día. Y con la ósmosis inversa lo que conseguiríamos sería quitar todo el tema de virus, bacterias y sales presentes en el agua. Con lo cual obtendríamos un agua químicamente pura y apta para el consumo humano. Con lo cual obtendríamos un poco de agua químicamente pura y apta para el consumo humano. Gracias por ver el video.